Enseñanza espiritual 105. 1. Con esta palabra eres un libro que quedará en la tierra, para que los hombres encuentren el sendero de la espiritualidad. Muchos de ellos negarán su verdad, pero muchos también afirmarán que es cierto cuanto él dice. 2. De generación en generación se irán manifestando más grandes y claros los dones del espíritu, y esos hechos, surgiendo hasta en los más escépticos e incrédulos, serán el testimonio de la verdad de cuando os anuncié en los tiempos pasados y os vine a confirmar en este. 3. ¿Veis con cuánta intensidad ha vibrado mi palabra en este tiempo, al comunicarse por el cerebro del portavoz? Pues no os imagináis el prodigio de la comunicación de espíritu a espíritu cuando ésta alcance su plenitud. 4. ¿Os maravilláis al escuchar la descripción de un miraje por medio de la evidencia o de la fuerza profética de un sueño? De cierto os digo, que apenas habéis empezado a vislumbrar lo que otros verán en el futuro. 5. ¿Os habéis maravillado del don de la intuición y os ha asombrado el don de curación, mas es necesario que dejéis un buen ejemplo a los espiritualistas del mañana? 6. El tiempo que predijo Joel, aquel en que los hombres recibirían sobre el espíritu y la carne el espíritu de Dios, es este. Mas está apenas en sus albores, y es menester que vosotros, los primeros discípulos, dejéis buenas y miente, para que vuestras obras sean buenos frutos, que alienten en su jornada a los caminantes del mañana y no vayan a ser guijarros con los que se tropiecen. 7. Por la luz que habéis recibido, sois de los que llegarán a interpretar con justicia la enseñanza que desde los tiempos pasados os he revelado. 8. El análisis que hagáis de mi palabra y el cumplimiento que le deis, será la mejor obra espiritual que dejéis a las generaciones venideras. Ellas os lo agradecerán y yo os bendeciré. 9. Vosotros, primeros en esta era, seréis báculos, guías y guardianes de los postreros, y gozaréis en el desempeño de vuestra misión. 10. Vivid para salvar a vuestros hermanos, y yo os salvaré a vosotros. Echad vuestras barcas al mar e id en busca de los náufragos, y si veis que las olas se encrespan y amenazan, orad, y al instante sentiréis el manto de mi paz sobre vuestro espíritu. 11. Disípulos, no penséis que sólo en el seno del pueblo de Israel surgieron mis enviados, mis profetas, precursores e iluminados, porque estaríais negando a muchos emisarios míos a quienes he enviado con mensajes de luz, de paz y de amor a diferentes lugares de la tierra. 12. La humanidad es la tierra donde siembro la semilla de amor, la cual fue regada con el rocío divino, para que cuando llegase la simiente de mi palabra encontrase campo propicio para fructificar. 13. Siempre que alguna revelación está por llegar a iluminar a los hombres, les he enviado precursores o profetas a prepararles con el fin de que aquella luz pueda ser contemplada por ellos. Mas no creáis que sólo son enviados míos aquellos que traen mensajes para el espíritu, no discípulos, todo aquel que entre la humanidad siembra el bien en cualquiera de sus formas, es enviado mío. 14. A esos emisarios podéis encontrarlos en todos los caminos de vuestra vida, lo mismo en las religiones, que en las ciencias, entre los hombres que gobiernan o en aquellos que imparten buenas enseñanzas. 15. El verdadero siervo mío, nunca se aparta del sendero que debe recorrer, prefiere morir en el camino que retroceder. Su ejemplo es semilla de luz en la vida de sus semejantes y sus obras son ejemplos para los demás. Ah, si la humanidad supiese comprender los mensajes que a través de ellos le envío. Mas no es así, porque existen muchos hombres que teniendo delicadas misiones en el mundo, desvían sus miradas de aquellos grandes ejemplos para tomar el camino que mejor les place. 16. Tenéis gobernantes en cuyo corazón no se alberga la justicia ni la magnanimidad para gobernar a su pueblo, porque van tras el ideal mezquino del poder y la riqueza. Hombres que se dicen representantes míos y que ni siquiera conocen el amor hacia sus semejantes. Médicos que no conocen la esencia de su misión, que es la caridad, y jueces que confunden la justicia con la venganza y utilizan la ley con fines perversos. 17. Todo el que tuerce su senda, desviando su mirada de aquella luz que lleva en el faro de su conciencia, no imagina el juicio que a sí mismo se va preparando. 18. También hay quienes han tomado omisiones que no les corresponden y que con sus errores van dando pruebas de carecer en lo absoluto de los dones necesarios para desempeñar el cargo que por sí mismos han asumido. 19. Así podéis encontrar ministros de Dios que no lo son, porque no fueron enviados para ello. Hombres que conducen pueblos y que no son capaces de conducir sus propios pasos. Maestros que carecen del don de enseñar, y que en vez de hacer luz turban las mentes. Doctores en cuyo corazón no ha latido al sentimiento de la piedad ante el dolor ajeno, ignorando que el que verdaderamente posee este don, es un apóstol de Cristo. Todas mis instituciones han sido profanadas por los hombres, mas ya es llegada la hora de que todas sus obras sean juzgadas. Ese juicio es a mí a quien corresponde hacerlo, por lo que os digo, velad y cumplid con mis preceptos de amor y de perdón. 20. Os he dicho, que formáis parte del pueblo de Israel, el poseedor de la simiente divina. Pues preparaos para que seáis dignos de llevar en vuestro alfolí la semilla del amor, de la paz y de la luz. 21. Meditad sobre las lecciones que en este día os he enseñado, para que no os desviéis del sendero que os he trazado, usurpando cargos que no os corresponden, y para que no hagáis mal uso de vuestros dones. Porque si después de cuanto habéis escuchado en mis lecciones, cayeseis en los errores que os he señalado, vuestro juicio tendrá que ser más severo que el de aquel que, durante su vida no conoció una enseñanza con la luz que contiene esta que habéis recibido. 22. Pueblo amado, multiplicaos, perseverad y cumplid con vuestra misión. 23. Yo he encendido una luz en el camino del espíritu, para que éste no se pierda y venga con firmeza por el sendero, como oveja que sabe en dónde está el aprisco. 24. Esa luz que es la del conocimiento espiritual, ilumina la brecha y descubre al lobo cuando éste acecha entre la maleza. 25. No todos los hombres vienen por la senda segura. Hay muchos perdidos en el camino, viajeros errantes, seres sin rumbo fijo. Cuando cruzo en su camino y les pregunto, ¿a dónde vais? ¿Qué o a quién buscáis? Ellos, inclinando su cabeza me dicen, maestro, no sé a dónde voy, a dónde me conducen mis pasos, ni qué es lo que busco. Entonces les he dicho, seguidme, y esa sola palabra, penetrando en su corazón, ha bastado para encender una luz de esperanza, una flama de fe que les ha reanimado para venir en pos de mi huella, porque desde el instante en que se levantaron a seguirme, sintieron una fuerza desconocida que no les ha abandonado un momento, haciéndoles sentir una confianza absoluta en su destino. 26. Quiero que sepáis, todos los que estáis escuchando esta palabra, que al invitaros a caminar por esta senda no os ofrezco en ella tan sólo satisfacciones y goces espirituales sino también pruebas, lecciones y expiaciones. Pero que al mismo tiempo, desciende una fuerza superior a sostener al que está siendo probado y que esa fuerza, a lo largo de la jornada, es el báculo en el que habrá de apoyarse el caminante. Esa fuerza lo encierra todo. Fe, amor, obediencia y confianza. 27. Tened presente, discípulos, que empezáis a caminar en pos del Maestro, para que cuando las pruebas se presenten a vuestro paso, penséis, ya estaba yo preparado, el Maestro me había advertido y confío salir avante con su divina ayuda. En verdad os digo, que si tomáis con espíritu fuerte y elevado estas lecciones, comprobaréis que ninguna prueba es en vano, porque lo mismo la que va destinada a un hombre, que aquella que se presenta en el seno de una familia o la que toca a una nación, todas y cada una de ellas encierran un sentido profundo y muchas veces grandes lecciones. ¿Quién podrá decir en este instante que está exento de pruebas? Nadie, porque es tiempo de restitución espiritual. 28. Abrid vuestros ojos a la realidad y daos cuenta de la responsabilidad que contraéis al escuchar mi palabra y convertiros en testigos de mis manifestaciones de este tiempo. Quiero deciros que no os conforméis con escuchar mi palabra y satisfacer vuestras necesidades espirituales sin pensar en las de los demás, porque esa satisfacción no podrá ser completa si meditáis en que precisamente en los instantes de vuestro deleite espiritual, millones de hermanos vuestros luchan, se desesperan o sucumben entre el fuego de las guerras fratricidas. 29. Mi doctrina viene a prepararos para una lucha en favor de la paz y de la espiritualidad en el mundo, mi enseñanza viene a deciros lo que debéis hacer, para que todos trabajéis en esta obra salvadora. Entonces comenzará a experimentar vuestro espíritu la paz y la satisfacción que corresponden a quienes laboran conmigo en mis obras de amor. 30. Esta sensibilidad que va adquiriendo vuestro corazón al escucharme, no la perdáis al volver a vuestra lucha material, porque allí en aquellos senderos están vuestros hermanos, esperando una palabra vuestra que encierre consuelo o una frase que lleve a su corazón mi mensaje de luz. Mas si al presentarse ante vosotros, vuestro corazón ha vuelto a su dureza habitual, ni siquiera podréis asomaros al interior de quien venía, buscando en vosotros algo que no era vuestro, sino de él. Mi luz, mi paz, mi bálsamo. 31. No penséis que vuestra falta de amor hacia la humanidad pueda quedar impune, porque si vosotros faltaseis a vuestros deberes espirituales, vendrán las multitudes y al penetrar en el seno de vuestras congregaciones y percatarse del mensaje que les habéis ocultado o retenido, se preguntarán interiormente, si estos son mis nuevos apóstoles. Mientras otros penetrando en mi enseñanza, os darán una lección de cómo deben cumplirse los mandatos divinos. 32. Tengo que hablaros en esta forma, para evitar que durmáis y no seáis sorprendidos en vuestro letargo. Yo os invito a la lucha y para ello, os doy mi ejemplo de constante trabajo. 33. Nadie me diga que en su camino tiene grandes obstáculos para poder cumplir, porque si creéis en que no se mueve la hoja del árbol si no es por la voluntad del Padre, debéis comprender que por sobre lo que llamáis obstáculos, debéis desempeñar vuestra misión. 34. No abriguéis la creencia de que con sólo asistir a estos lugares estáis cumpliendo con vuestra misión espiritual o que con sólo hablar de mi doctrina ya me habéis servido, porque es tan amplio vuestro campo de acción y tan lleno de oportunidades para practicar el amor en vuestro camino, que no tendréis que esforzaros para encontrar ocasiones propicias para sembrar, mas no habéis reparado en todo esto y por eso decís que tenéis muchos obstáculos para poder cumplir, porque no habéis analizado todo lo que comprende vuestra misión espiritual. 35. Amad, servid, sed útiles, salvad y consolad, haced de vuestra vida un bello ejemplo, una hermosa y práctica lección, para que seáis imitados. Entonces estaréis derramando luz espiritual en vuestros hermanos. Hablando de mi doctrina, cumpliréis con la misión de sembrar la semilla de la espiritualidad, pero hacedlo con humildad, teniendo en cuenta que toda obra que encierre vanidad, será semilla vana que nunca germinará. 36. Yo os aseguro que si obráis en vuestra vida con la discreción, sinceridad y rectitud que os aconsejo, los corazones duros de quienes me habláis en vuestra oración, se ablandarán, conmovidos por vuestra virtud, y llegaréis al convencimiento de que para el desempeño de esta misión, el Espíritu Elevado jamás encontrará obstáculos, porque estará por sobre todas las pequeñeces de esta vida. 37. Nunca penséis mal de los que no os quieran, ni os exasperéis con aquellos que no os comprendan, ya que hasta el sentimiento más íntimo que tengáis hacia vuestros semejantes, se lo transmitiréis con el pensamiento. 38. Os ofrezco en este tiempo tantas facilidades para que seáis mis discípulos, que no tenéis necesidad de dejar a vuestros padres, esposas o hijos para ir en busca de tierras donde extender mis enseñanzas, ni que predicar a voz en cuello en calles y plazas, ni temer que al concluir la jornada, el cadalso os espere irremisiblemente. Ese camino lo recorrí yo y también mis apóstoles, mas aquella sangre limpió el sendero para que los nuevos discípulos no tropezarán en él. Sólo falta que comprendáis el sentido de este mensaje para que lo llevéis a la práctica, aplicándolo a vuestra vida en forma sencilla, a fin de que viváis verdaderamente mi palabra. 39. Yo he dado al espíritu potestad sobre la materia, para que triunfe de las pruebas y llegue hasta el final del camino, mas la lucha será grande, porque desde que el hombre formó en el mundo el único reino en que él cree, se rompió la armonía que debe existir entre él y cuanto le rodea. Desde su trono orgulloso quisiera someter todo al poder de su ciencia, e imponer su voluntad sobre los elementos y las fuerzas naturales, mas no lo ha logrado porque hace tiempo que rompió sus lazos de amistad con las leyes espirituales. Ahora, cuando he dicho a este pueblo que los elementos pueden obedecerle, ha habido quienes no lo han creído, y yo os digo, que tienen razón en dudar, porque la naturaleza jamás obedecerá a quienes la desconozcan, profanen o burlen. En cambio, quien sepa vivir de acuerdo con las leyes del espíritu y de la materia, o sea, que viva en armonía con cuanto le rodea, ese, a través de su vida se identificará con su creador, haciéndose merecedor de que los elementos de la naturaleza le sirvan y obedezcan, como corresponde a todo hijo que sabe obedecer a su padre, el creador de cuanto existe. 40. No he dicho que este pueblo haya alcanzado la elevación necesaria para realizar esos milagros, ni que ya esté logrando la armonía entre lo material y lo espiritual, yo solo le inspiro para que busque esa meta a través de la espiritualidad. 41. A veces para alentaros en vuestra fe y probaros la verdad de mis palabras, realizo ante vosotros esas obras que llamáis milagros y prodigios, y que solo son el premio para quienes supieron penetrar en la armonía universal, aunque haya sido por un momento. 42. La historia de los primeros hombres que habitaron la tierra, fue pasando de generación en generación hasta llegar a quedar escrita en el libro del primer tiempo. Es una parábola viviente la de aquellos primeros seres que habitaron la tierra. Su pureza y su inocencia les permitieron sentir la caricia de la madre naturaleza, un calor de amistad existía entre todos los seres y una completa fraternidad entre todas las criaturas. Después las pasiones humanas fueron alejando a los hombres de aquella vida, por lo que se vieron obligados a buscar por medio de la ciencia, lo que habían perdido por su falta de espiritualidad. Así ha llegado la humanidad hasta estos tiempos en que, para sobrevivir ha tenido que hurtar de los elementos y de las fuerzas, lo necesario para su vida. 43. Yo no os prohíbo que toméis la ciencia ni la condeno. Solo he querido que los hombres comprendan a través de mi doctrina, que hay una ciencia mayor que la que ellos conocen, y la cual pueden alcanzar por medio del amor, que es la esencia de todas mis enseñanzas. 44. Humanidad. ¿Cómo no he de deciros que estos tiempos que vivís son de confusión, cuando estoy viendo que no dejáis pasar mi luz a través de las oscuras nubes de vuestros pensamientos? También os digo, que mi luz triunfará, porque no existen tinieblas que puedan resistir su claridad, entonces comprenderéis que no os he abandonado jamás en la hora de la prueba. 45. Muchos pueblos han caído al fondo del abismo de la materialidad y todavía están por caer otros, mas el dolor de su caída hará que despierten de su profundo sueño. 46. Son aquellas naciones las que después de un tiempo de esplendor, rodaron al abismo, para hundirse en la tiniebla del dolor, del vicio y de la miseria. No es ahora un pueblo sino toda la humanidad, la que ciega corre hacia la muerte y la confusión. La soberbia de los pueblos será tocada por mi justicia. Recordad a Nínipe, a Babilonia, a Grecia, a Roma, a Cartago. En ellas encontraréis profundas lecciones de la justicia divina. 47. Cuando los hombres, al empuñar el cetro del poder han dejado que su corazón se llene de impiedad, de orgullo y de pasiones insanas, arrastrando a sus pueblos a la degeneración, mi justicia se ha acercado para despojarlos de su poder, pero al mismo tiempo ha encendido ante ellos una antorcha que ilumine el camino de salvación para su espíritu. ¿Qué sería de los hombres si en el momento de sus pruebas, los abandonase a sus propias fuerzas? Mirad a todos esos pueblos, que ayer fueron grandes y que hoy se encuentran en ruinas. Ellos florecerán nuevamente, mas no será el orgullo y la ambición de grandeza terrestre lo que los levante, sino el ideal inspirado en la justicia y en la virtud que vierten mis enseñanzas. De sus escombros surgirán nuevas naciones y sobre las ruinas de sus templos y de sus ídolos levantarán el verdadero culto a su Dios. 48. El orgullo ha sido humillado y el pecado ha sido lavado con el dolor, mas no olvidéis que queda aún mucho por desmanchar y que por muy pura que llegue a ser la vida de los hombres en la tierra, nunca será este planeta la morada eterna para el espíritu, pues quien así lo creyere habrá interpretado mal mi palabra, o estará ignorando el verdadero sentido de la vida. 49. Este mundo será siempre la morada pasajera del espíritu. Una parte tan solo en el camino de su restitución, de su evolución y perfeccionamiento. Es otra la vida que os espera para guardaros eternamente. 50. Llegan hasta mi presencia los enfermos, los derrotados, los pobres de espíritu y mientras unos bendicen mi voluntad, otros se rebelan ante el dolor y atribuyen sus sufrimientos al castigo divino o a injusticias del destino. Entonces se hace necesario que yo venga a sacaros de la ignorancia, descubriéndoos el fondo de la verdad. 51. Cuando habitáis en la carne, vuestro espíritu viene a purificar manchas de vidas pasadas y se ha hecho necesario revelaros todo esto, para que podáis llevar con paciencia los sufrimientos de la tierra. 52. Desde el principio de la humanidad existe la reencarnación del espíritu como una ley de amor y justicia y una de las formas en las que el Padre ha demostrado su infinita clemencia. La reencarnación no es solo de este tiempo, lo es de todos los tiempos, mas tampoco penséis que es hasta ahora, cuando os ha sido revelado ese misterio. Desde los primeros tiempos existió en el hombre la intuición sobre la reencarnación del espíritu, mas esta humanidad, buscando ciencias materiales y riquezas del mundo, se dejó dominar por las pasiones de la carne, endureciéndosele aquellas fibras con las que se percibe lo espiritual, convirtiéndose en sorda y ciega para todo lo que corresponde al espíritu. 53. ¿De qué le sirve posar sus ojos en los libros que contienen la ley y la doctrina que os revelé en los tiempos pasados, si su mente no logra penetrar en su significado ni su corazón percibe su esencia? Reconoced que la sensibilidad y la intuición espiritual están atrofiadas en los hombres, y que por eso las más de las veces, al buscar mi verdad en aquellos textos caen en erróneas interpretaciones. Ellos tienen la luz frente a sus ojos, pero en vez de penetrar al fondo de las lecciones, se detienen en las letras, o sea en la forma exterior, con lo que frecuentemente se confunden. Mas ya estoy aquí, para hacer luz en los misterios y en las tinieblas así como para libraros de confusiones y de errores. 53. Bienaventurados los que me han llamado, porque con ello han demostrado su anhelo de amor y de saber, ellos han visto como mi caridad les ayuda. Mas debéis comprender, que todo lo que en este tiempo queréis saber no podréis obtenerlo en un instante, porque es preciso que oréis, meditéis y viváis mis enseñanzas, para que lleguéis a poseer cuanto anheláis. 54. Igual que el hombre que busca la luz del saber en la naturaleza, como el que busque mi sabiduría en las revelaciones espirituales, tendrá que recorrer por su propio pie el camino en donde hallará todas aquellas verdades que por otros senderos no puede encontrar. Es por eso que he enviado a vuestro espíritu a vivir una vida tras otra aquí en la Tierra para que mediante su evolución y su experiencia, descubra todo lo que hay en él y en lo que lo rodea. 55. Si queréis, escudriñad mis palabras, mas luego estudiad y observad la vida a través de ellas, para que podáis comprobar la verdad que encierra cuanto os he dicho. 56. Habrá ocasiones en que os parezca que existe contradicción entre lo que hoy os digo y lo que os fue revelado en los tiempos pasados, mas no la hay. La confusión es de los hombres, pero ya llegarán todos a la luz. 57. Si os vieréis atacados por esta forma de entender mi doctrina no temáis, porque de cierto os digo que todavía nadie se encuentra en lo justo, por lo que ninguno podrá probaros que ha penetrado ya al fondo de la verdad. 58. Estudiad mi doctrina, alcanzad la luz por medio de la oración, haced del bien la norma de vuestra vida, y en los instantes en que menos lo esperéis, os veréis sorprendidos por inspiraciones y pensamientos que serán verdaderas revelaciones de mi espíritu. 59. Cuando sintáis que a vosotros llegan inspiraciones mías, mostraos humildes, para que nunca os creáis mayores que los demás y para que procuréis participar de la luz a vuestros hermanos, con ese amor con que yo os la he enviado. 60. Mi paz sea con vosotros.